Música Sean bienvenidas y bienvenidos a su espacio Destino Verde, dedicado a conocer los más hermosos paraísos naturales del planeta. Soy Freddy Morales, y desde la zona de la cumbre en las afueras de la ciudad de La Paz, donde durante el mes de agosto se ofrecen ofrendas a la Pachamama, la Madre Tierra, les invitamos a recorrer junto a nosotros durante esta media hora parte de los lugares más llamativos de la Patagonia, una región que comprende el extenso extremo austral de Sudamérica, que comparten Argentina y Chile. En este capítulo nos concentraremos dentro de la cordillera de los Andes, en la línea divisoria del lado argentino, para presentarles las estepas áridas, praderas, desiertos y glaciares, que se pueden recorrer a través de la famosa carretera argentina RN40, tránsito hacia el Monte Fitzroy y el Glaciar Perito Moreno, en el Parque Nacional Los Glaciares. En cada continente, la sangre en nuestros corazones nos mueve a un destino de nuestra Gran Madre, la Tierra, que extiende sus brazos por océanos, montañas, llanuras y glaciares, todos llenos de vida, regalando momentos conmovedores. La naturaleza en todo su esplendor nos llama a cuidar y proteger esta maravillosa herencia. Recuerden que tenemos a su disposición las redes sociales del programa para el envío de comentarios. Estamos como arroba destino b telesur en ex. En Instagram como arroba destino verde guión bajo telesur. En YouTube como destino verde telesur. Y por el correo electrónico destino verde arroba telesurtv.net Veamos de inmediato las noticias más destacadas de la semana. Entre las actividades de nieve y las excursiones lacustres que ofrece en San Carlos de Bariloche, en Argentina, se encuentra una experiencia en la cordillera de los Andes, específicamente en la estepa patagónica. Consta de un circuito en tren de 30 kilómetros que conecta la estación homónima con la de Perito Moreno en plena meseta. La excursión inaugurada en 2022 siempre ha estado asombrosamente disponible durante las noches. Ahora en el invierno, por ejemplo, los trenes salen los jueves, viernes y sábado a las 18 horas de Bariloche y llegan a unos 50 minutos después de la estación Perito Moreno. Esto ocurre a raíz de la exitosa repercusión de su servicio nocturno. No obstante, la empresa Tren Patagónico dispuso por primera vez paseos al mediodía a partir de este mes de agosto, lo que complementa su prestación turística tradicional. A orillas del Lago Hermoso en la provincia de Neuquén, Argentina, después de una casa de huéspedes hecha de madera, podrás apreciar un virgen rincón de esta gran masa de agua permanente a través de una vista de 360 grados localizado a unos 40 minutos de la ciudad de San Martín de Los Ángeles, en donde se erige lo que primero fue la casa del francés Nicolas Vanier, un expedicionario intrépido enamorado de este paraje al que accedes por la ruta 40 en lo que llaman el viejo almacén, por el que saldrás al camino de Ripio, zona en la que encontrarás este cálido eco-loge. En términos turísticos, los loges son alojamientos hoteleros que se ubican en medio de la naturaleza generalmente. Este tipo de instalaciones están apartadas de las grandes curvas y se caracterizan por ofrecer una gran privacidad a los turistas y visitantes. Marcamos la primera pausa acá en su destino verde. Antes, les invitamos a transitar por el mapa Sicurioso, atentos a qué lugar de los seis continentes les llevará este interactivo sistema de información geográfica el día de hoy. La Patagonia se ubica en América del Sur y gran parte de ella se encuentra en Argentina, territorio que va desde el sur del río Colorado hasta la cordillera de los Andes, extendida entre el sector Araucanía y Chiclué Continental o la zona Aysén, con una superficie total de 1.204.071 kilómetros cuadrados. Sus coordenadas geográficas son 68 grados, 54 minutos y 22.57 segundos al norte del Ecuador y 41 grados, 48 minutos y 3,54 segundos al este del Meridiano Cero. Para el 2021, la población patagónica superó los 2.972.541 habitantes. La Patagonia argentina tiene características que la distinguen de la chilena por poseer bosques húmedos, estepas áridas, praderas y desiertos, mientras que la parte en Chile es conocida por sus glaciares, montañas, costas, archipiélagos y volcanes. Volvemos con más de su destino verde, la vitrina en Telesur de los grandes escenarios naturales de la Madre Tierra. En el listado de atractivos para el esparcimiento tenemos a la Patagonia, con más de 20 parques nacionales en su territorio, gran variedad de climas y escenarios que van desde glaciares, islas y volcanes hasta bosques y montañas. Es un deleite para los amantes de la naturaleza extrema, por lo que cuenta con una gran cantidad de actividades a realizar, como la pesca, navegación, montañismo, esquí, así como una amplia gastronomía y lugares que por su gran belleza no parecen ser reales. La Patagonia La Patagonia es una región extensa que comprende zonas al sur de Argentina y Chile, además de ofrecer lugares mágicos repletos de múltiples actividades para los aficionados a los deportes de invierno, amantes de la historia y de la naturaleza. Esta abarca seis provincias argentinas como La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra de Fuego, y en Chile comprende las provincias de Palena y las regiones de Aysén y de Magallanes. En este sentido, las condiciones climáticas y temporadas no son las mismas para toda la región. Si estás planeando un viaje a La Patagonia, tienes varias opciones para llegar hasta ella. Una de las formas más rápidas y cómodas es en avión, siendo los principales terminales aéreos en la región del Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merine Benítez, de Santiago de Chile, y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en Buenos Aires, Argentina. También existen vuelos a lugares más cercanos, pero solo desde algunas ciudades de Sudamérica y desde pocas zonas internacionales. Tras llegar al Aeropuerto Internacional de tu preferencia, puedes dirigirte por aire o por tierra hasta la Patagonia que desees visitar. Otra forma de llegar a la Patagonia es por vía marítima, en un crucero. Esta es una buena alternativa para los viajeros que quieren explorar las costas de los fiordos chilenos y la Pampa Argentina. Donde suelen ser a partir de principales ciudades de ambos países, con escalas en varios puertos por el camino. Lo que permite explorar distintas partes de este territorio. Otra alternativa sería el viaje por tierra, especialmente si te encuentras en Latinoamérica. Esta sería la manera más larga y aventurera de conocerla. En la Patagonia existen muchísimos puntos de interés turísticos como lo son innumerables reservas, áreas naturales protegidas y lugares declarados como Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad. Y en ocasiones, varios de estos se pueden encontrar en una misma provincia. Un ejemplo de ello es el Parque Nacional Los Alerces, Patrimonio Mundial de la Humanidad, en la provincia de Chubut, a 50 kilómetros de la ciudad de Esquelen, Argentina. Allí podrás disfrutar de excursiones a través de árboles de más de 2.000 años de antigüedad, además de sus lagos y ríos, los que permiten experimentar con el kayak y el floating. En esta provincia también se localiza el Parque Nacional Lago Puelo, donde podrás practicar senderismo y trekking o excursionismo, gracias a su extensa vegetación, además de lanzarte en parapente para maravillarte con la vista de este lugar. Si continúas recorriendo la provincia de Chubut, en su parte norte, podrás visitar el puerto de Madrid. En este punto, su atractivo es la gran cantidad de restaurantes con vistas hacia la Bahía de Golfo Nuevo. Y si haces tu visita entre mayo y diciembre, observarás a las ballenas francas australes, las cuales se reproducen en el lugar durante esta época. En el Museo Ecocentro, apreciarás un acantilado con exhibiciones de la naturaleza de la Patagonia y al otro lado de la bahía, en la rocosa península de Valdés, vivirás la inolvidable experiencia de observar pingüinos y elefantes marinos. El Cerro Fitz Roy es otro punto bastante interesante para asistir, conocido como Cerro Chaltén. Es una montaña que se eleva a 3,405 metros sobre el nivel del mar. El grupo montañoso al cual pertenece, conforma uno de los grandes nuna tags del campo de hielo patagónico sur, ofreciendo un espectáculo imponente al asomar en sus crestas y aristas entre glaciares, nubes y colores, según la iluminación del sol. Esta mágica parte, frontera entre Argentina y Chile dentro de dos parques nacionales, el Bernardo O'Higgins en su lado chileno y el Parque de Glaciares en su contraparte argentino. Este último, georreferenciado en la provincia de Santa Cruz, alberga los más imponentes glaciares y actividades como caminatas o escalada también. En esta zona, las personas tienen la posibilidad de avistar majestuosos cóndores. En la Patagonia también existen ciudades sumamente conocidas, como lo es San Carlos de Bariloche en el lado argentino, una de las ciudades más visitadas de la Patagonia y de este país, principalmente en la temporada invernal. También es la ciudad argentina más poblada de los Andes patagónicos, junto al Parque Nacional Nahuel Huapi y la Cordillera de los Andes. Sus reservas naturales incluyen lagos, bosques y montañas, y sus destacados centros de esquí son el principal atractivo, llegando a ser considerado como el segundo destino de esquí a escala mundial. Bariloche es considerada como la segunda urbe de mejor calidad de vida en el país, tanto en el ámbito económico como natural y a nivel de seguridad. Además, es uno de los polos científicos y tecnológicos más importantes de América. Un destino imperdible dentro de este lugar es el homónimo lago Nahuel Huapi, de origen glaciar y con una superficie de 557 kilómetros cuadrados. Es tan grande que incluso posee varias islas dentro de sí. Su intenso azul junto al paisaje de ensueños que lo rodea, le convierte en uno de los lugares más atractivos del sur de Argentina. Finalmente, uno de los destinos imperdibles dentro de la Patagonia es el Parque Nacional Torres del Paine, siendo este una de las áreas silvestres protegidas más importantes de Chile. Se encuentra ubicado en la Cordillera de los Andes y la Estepa Patagónica. Dentro de este parque podrás encontrar hitos geográficos naturales como majestuosos macizos, lagos color turquesa, icebergs, ríos, bosques de lengas y extensas pampas visitadas por guanacos, ñandúes y pumas. Es un paisaje privilegiado y sumamente visitado y recibe anualmente más de 280 mil turistas. Escogido como el quinto lugar más hermoso del mundo y seleccionado como la octava maravilla del mundo en el año 2013. Posee varios senderos de excursión y los lugares más bellos del área protegida, todos ellos pensados para las personas que deseen caminar, ver y fotografiar. No obstante, existen actividades más extremas relacionadas con el turismo de aventura, como la escalada, el kayak, rafting y excursionismo. Es tiempo de recorrer las redes sociales digitales, en una mirada al mundo noticioso y compartir con ustedes las aristas de temas ambientales de actualidad. Esto es Destino Verde, su programa producido por la multiplataforma Telesur. ¿Sabes cómo llegar y qué hacer en el Cerro Tronador de Bariloche? Este es un paseo que no puedes dejar de realizar en tu visita a San Carlos de Bariloche en el caso de que te quedes varios días. Se ubica a 80 kilómetros de la ciudad. El realizarlo en auto es la mejor opción, dado que además de ser más económico, te permite manejar tus tiempos. Para llegar a la base del Cerro Tronador, es necesario transitar unos 40 kilómetros por la Ruta 40 hacia el sur, bordeando los lagos Gutiérrez y Mascarde, para luego adentrarte por el camino de Ripio y de Montaña. Afortunadamente, hace no mucho tiempo estuvieron realizando tareas de mantenimiento y ensanchamiento del camino, lo que hizo que sea 100% seguro transitar por el mismo. Gracias por mantenerse en sintonía de su destino verde y las redes sociales. Quédese con nosotros. Al volver, les presentaremos las formas de vegetación más representativas de la Patagonia. ¡Gracias! Estamos de vuelta con más de su destino verde. La flora de la Patagonia argentina posee gran variedad de plantas nativas, como lo es la estepa patagónica. Esta se compone de pastos y arbustos adaptados al ambiente semiárido de la región, siendo esenciales para mantener su biodiversidad. La estepa patagónica es el conjunto de pastos y arbustos adaptados al ambiente semiárido como la jarilla, la rea divaricata. Se trata de un arbusto de hasta 3 metros de alto con tallos leñosos, siempre verdes y sin espinas. Sus ramas jóvenes están cubiertas de pelos finos y suaves. Sus raíces se extienden en la profundidad y hacia los laterales, con el objetivo de captar agua de los distintos extratos. Esto le permite absorberlas durante las 4 estaciones y crecer todo el año. Esta planta cumple un rol muy importante como protectora del ambiente contra la erosión. Sus hojas son pequeñas y resinosas, y sus flores son amarillas y solitarias. El fruto que ofrece esta planta está cubierto de pelos muy cortos y de color blanco grisáceo en su interior. Las especies claves son aquellas de la cual dependen significativos procesos ecosistémicos y gran parte de la cadena trófica de los territorios del mundo. Como en cada semana en esta edición, les compartimos una ficha técnica sobre una de las variedades más resaltantes de los animales en el globo terráqueo, presentes en su programa Destino Verde. En esta oportunidad la fauna clave es el zorrino patagónico. El zorrino patagónico, Conepatus humvolti, de la familia Mephítidae, es un mamífero presente a lo largo de la Patagonia, en el sur argentino y chileno. Puede llegar a medir de 30 a 35 centímetros de longitud, con un peso que varía entre los 1,5 y 3 kilogramos. Estos animales onívoros, es decir, que consumen regularmente cantidades significativas de materia tanto vegetal como animal, se alimentan principalmente de insectos y presas pequeñas vertebradas como roedores y su momento de mayor actividad es en el amanecer y al atardecer también. Como dato curioso, este característico mamífero también es conocido como zorrillo nariz de cerdo, por su particular similitud. El zorrino patagónico suele ser un animal solitario. Sin embargo, en medio del temporal frío que azota el lugar, puede ser observado un comportamiento particular en un ejemplar de una especie en la provincia de Santa Cruz. Un zorro y un zorrino patagónico fueron vistos colaborando entre sí para sobrevivir a las inclemencias del clima. En un contexto donde los animales enfrentan desafíos extremos por las condiciones temporales, las imágenes de la inusual pareja abre una reflexión sobre la capacidad de colaboración entre diferentes especies. Este fenómeno no es completamente ajeno en la naturaleza y suele suceder en situaciones de supervivencia extrema. En este caso, la nieve densa y bajas temperaturas, que alcanzaron incluso cifras negativas alarmantes, pueden haber llevado a estos animales a mantenerse juntos. Para finalizar la presente edición, es importante conocer el papel fundamental que ejerce el ecosistema, único y lleno de vida, desarrollado en la Patagonia para el equilibrio del planeta. Esto gracias a su rica biodiversidad, variedad de flora, reservas de agua dulce, y su enorme función como sumidero de carbono, ayudando a mitigar los efectos del cambio climático, además de ofrecer oportunidades únicas para la investigación científica debido a su aislamiento y relativa falta de intervención humana. Los bosques, humedales y turberas de la Patagonia Argentina funcionan como sumideros de carbono, ayudando a mitigar los efectos del cambio climático. Estos absorben el dióxido de carbono que se encuentra en la atmósfera y los almacenan en forma de biomasa desempeñando un papel crucial en la regulación del clima global. Según un reciente estudio liderado por investigadores de la región, los parques nacionales de la Patagonia almacenan casi el doble del dióxido de carbono que los bosques de Amazonia por cada una de sus hectáreas, siendo este uno de los sumideros de carbono más grandes de Sudamérica. En comparación, la Patagonia es cuatro veces más grande en kilómetros cuadrados que el Reino Unido, es decir, casi tres veces el tamaño de Colorado y casi el doble de la extensión de Francia. Así ponemos punto final al programa de hoy. Recuerden que pueden contactarnos por medio de las redes sociales, en Instagram, EX y correo electrónico que aparecen en sus pantallas. No olviden que cada lugar que conocen es valioso para la supervivencia de la especie humana y animal. Soy Freddy Morales y fue un placer acompañarles desde la zona de la cumbre, en las afueras de la ciudad de La Paz, a 4.700 metros sobre el nivel del mar, donde durante el mes de agosto se ofrecen ofrendas a la Pachamama, la Madre Tierra. Será hasta la próxima edición. Gracias. 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 Gracias.